¿Qué pasada? La mani del 8 de marzo, mami. Cantidad de gente. Nosotros, la gente que fuimos del sindicato, no sabíamos de dónde meternos. Una hora y pico para poder salir. Y ya sabes que la costumbre que tenemos desde el sindicato es que primero pase toda la cabecera del bloque feminista y luego meternos. Pero no había manera, ¿eh? ¿Ustedes por dónde estuvieron? Pues yo estuve... Bueno, primero fue, para mí, súper chévere. Mucha gente. Me encantó. O sea, fue muy estimulante para mí. ¿Pero fuiste con la gente emigrante? Sí, yo fui con la gente emigrante. Estuvimos Nando, Jos y Alex. En principio estábamos allí mirando a dónde nos poníamos porque estábamos buscando realmente personas más en relación a nuestras agendas, ¿no? Más con la gente emigrante, más racializada. Y en principio estábamos buscando a las mujeres emigrantes para ver si nos juntábamos a ellas, pero no las encontramos. Ya después nos encontramos con el muro de la policía. Fue una tontería eso, vamos, porque se pusieron allí, truncaron la mano y fue todo un día. Me cotearon al principio de la mano, y claro. Fue una... Sí, eso lo percibimos nosotros también. Y después, entre un montón de gente, encontramos a un grupo, así, pero iba como combativa. Muy cañeras, ¿no? Muy cañeras. Y decían, este... Aquí están las afrofeministas. Anda. Aquí están las afrofeministas. Y entonces, aquí están las afrofeministas. Y súper chévere. Y era un grupo así de como unas diez personas, diez mujeres. Y después estaba otro grupete de jóvenes ahí alrededor. Y claro, y nosotros los cuatro nos pusimos así detrás de ellas un poco para ver si teníamos alguna relación porque nos encantó. Y también otra de las consignas que fue súper chulo era el... Este, como... Interseccionalidad. 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 Claro, y es un poco la demanda, ¿no? En tanto que... Que el feminismo blanco, de alguna manera, no... No asume la agenda de las mujeres negras, en este caso. O sea, no está presente, vamos. Entonces, era también un grito de demanda. Entonces, a mí, a mí me encantó, vamos. O sea, me sentí identificada, este... Y también en función del propio activismo nuestro como migrantes. O sea, estas cosas que se te juntan, ¿no? ¿Te sentiste más cercana? Sí, sí. Súper. Identificada. Qué pena. Yo no tuve capacidad de moverme, de estar con la gente del sindicato. Sí que vi muchísima gente joven, muchísimas chicas jóvenes, pero... No me pude mover demasiado. Qué bueno y qué interesante eso de... Sí. Feminismo blanco, dices. Claro que, a ver, hay una crítica muy fuerte, ya vieja, en la cual me incluyo, este... Sobre la falta de... de visibilidad, digámoslo así, pero sobre todo esta falta de empatía, ¿no? De las mujeres blancas o del feminismo blanco con respecto al tema del emigrante. Claro, siempre hay excepciones, hay alguna gente súper cercana, pero como que no hay una visibilidad, ¿me explico? Como que... Como que siempre es una agenda que va quedando, como que sus demás no son muy tomadas en cuenta. Incluso no son una vez tomadas en cuenta estando tú allí, siendo parte de los procesos. O sea, estás allí, das tus... tus experiencias, tus posiciones, tus demandas, pero a la larga, si dejas de estar por cualquier cosa, eso ya no aparece. Entonces, una de las cosas que me afecta mucho a mí, sobre todo, es el tema este del silencio, de la invisibilidad. O sea, somos como... como entes que vamos por ahí. Yo me veo a veces como un ente que estamos, pero no estamos. Entonces, eso a mí me... me... en cierta manera como que me lastima. Bueno, pero es necesario que tú estés en esa agenda para poder hacer esa reivindicación. Si no estás, es como si no existiera. O sea, es necesario que... otra cosa es que me digas que no se abre para que... para que incluya a todo tipo de... ¿no? de... de gente que se sienta integrada, no sé. Sí, o sea, pero también... bueno, es parte... ¡Ay, gracias! ¡Qué rico! Este... pero también es este pleito de... que en cierta manera nos pasa con la mayoría de los grupos, ¿no? O sea, siempre una... una... un trabajo como... solamente de grupos como muy cerrados o muy... muy homogéneos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el activismo marica o en el... en el activismo trans, este... como que se trabaja mucho la sexualidad, pero por ejemplo, ahora que tú hablabas cuestiones de clase, por ejemplo, o de cuestiones obreras, o de la precariedad... O sea, está presente en el discurso, pero... creo que... no están presentes las experiencias. Y yo creo que hay como una falta de conocimiento entre un grupo y otros. O sea, yo no soy solamente lesbiana o trans, ¿me explico? Sino que yo también tengo cierta precariedad económica, tengo un tipo de clase, tengo... Entonces... y a veces los colectivos como tal nos encasillamos, y lo digo también por el propio emigrante, o sea, a veces nos encasillamos y no... y no planteamos como... otras luchas al mismo tiempo, luchas un poco más abiertas. Y eso a mí, como activista, me... por un lado... como emigrante me entristece, pero también... porque soy invisible, pero por otro lado también me doy cuenta de que... como lesbiana, como trans, también hemos exacerbado demasiado con esa lucha... en tanto movimiento social. O sea, yo creo que las luchas todas tienen que estar ahí presentes y dar caña, vamos. Pero... pero también es cierto que al interior del movimiento... sí tendríamos que... Tener más presencia. Tener más presencia. Tener más presencia, porque es que... así como yo puedo ser, a lo mejor... yo también, como movimiento racializado o como movimiento emigrante, puedo... a lo mejor puedo excluir en mi discurso o en mis prácticas. Entonces, lo más óptimo, digamos así, o lo ideal, sería como cruzar las luchas. Pero yo sé que es sumamente difícil. O sea, que no es una cuestión fácil... que eso significa tiempo, gente de por medio, que esté también como... con ganas de ir enlazando cosas y que... y que ponga también el cuerpo. Porque esto no es una cuestión sólo de... de... de decir... ¡Ah! Tal demanda. Una palabra más. Y ya como que se resuelve todo. No, no, no. Una lucha real y un trabajo real, ¿no? Te refieres. Hombre, nosotros desde el sindicato sí que... Bueno, no sé si acaparamos todo eso, pero sí que damos mucho énfasis a... a la precariedad del trabajo, ¿sabes? Y también mucho énfasis a trabajar un feminismo que... si bien es protagonista la mujer, porque tiene que ser protagonista, porque... es a quien la cruza, no es excluyente. ¿No? O sea, yo en mi... en mi empresa... en mi empresa quiero que... mi compañero sea, en la medida de lo posible, partícipe de... de la lucha, ¿no?, contra el machismo, porque... no sé, creo que es... yo creo que es fundamental. No sé, y esa es la... es que acaso la... la capacidad, la discrepancia que a veces tengo con... con compañeras de los colectivos, porque yo creo que sí que... es necesario, no te digo que sea lo más importante, por supuesto que no, pero... si es una pieza que puede ser... bueno, yo creo que es importante tenerla. Pero tú en espacios mixtos, por ejemplo, que no todos son ni gays ni lesbianas, ¿cómo... cómo haces ahí como para... para que los compañeros se involucren? Pues yo creo que... no sé, yo como... yo soy lesbiana, yo entré en el sindicato y me presento... bueno, no me presento como lesbiana, o sea... Pero si tienes una lucha... Pero sí que... sí que... no sé, yo... yo lo presento para empezar... presento la... la... la diversidad que existe, o sea, es como... como cuando le dices a alguien, el mundo es muy diverso. Aquí no es ni blanco ni negro, sino blanco, negro, gris, de colorines y lo que... ¿sabes? Eso es como el trabajo que hacemos cuando hablamos con cualquier compañera, con cualquier amiga y le hablas de tu relación y le... y le dicen, mi relación no es diferente a la tuya, puede ser igual, puede ser... muy diferente porque damos importancia a cosas que no son las establecidas... Pues esto es lo mismo, yo... ahí en el sindicato... Yo... aparte de que la gente es súper abierta y... es como que... esperan recibir porque hay como... ¿no? como una... Vale. ...curiosidad, un querer saber y trabajar con esa diversidad existente... yo creo que... no sé. Pero ellos han tomado como... participación o no? ¿Cómo que participan? O sea, si... si se involucran, si... Sí, 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 sí. Claro. Porque yo... eh... con una compa... boliviana, que estuvo aquí como hace dos años, sí mismo tuvimos un encuentro sobre feminismo y... feminismo comunitario. Y ella nos decía... básicamente es que... en su comunidad, como mujer indígena y... frente a sus compañeros, que tienen otra cosmovisión de vida... eh... ella decía... nosotros a los compañeros... en el proceso de... de relación... decía ella... nosotros lo que le decíamos a los compañeros... ustedes nos quieren ayudar... este... pues... si ustedes nos quieren ayudar... ustedes armen su propia agenda. Claro. O sea, no esperen que nosotros, las mujeres o las feministas, les digamos qué es lo que tenemos que hacer. Ustedes son parte de esa... de esa estructura... hegemónica, patriarcal... ¿qué es lo que ustedes harían en función de los problemas que tenemos nosotras? Claro. O sea, cómo... ¿qué es lo que harían ustedes para... eh... para ser mina al patriarcado? O sea, para desestructurar parte... de ciertos patriarcados y que tiene que ver con la vida cotidiana. Entonces... a mí esa respuesta me pareció fundamental... para cualquier... eh... lucha incluso, ¿no? Este... por ejemplo, no sé... ¿qué hacemos nosotras como lesbiana... o como movimiento de la diversidad sexual o la disidencia sexual... con... con la diversidad funcional... o la... la... disidencia funcional, por ejemplo. Entonces... es como repreguntarse cosas y es una de las cuestiones que como movimiento social, como activista... desde cualquier punto de vista, vamos, o sea que... y desde cualquier posición política. O sea, es como decir de aquella persona que no... o sea, yo tengo que preparar esa agenda, o sea, no siendo yo la persona concreta que... que reivindica ese derecho, esa lucha, la que tenga que preparar la agenda, sino el que tenga enfrente. Claro, o sea, es una cuestión en conc... Pero tú te tienes que reconocer. Ya, sí, pero... pero... pero es más o menos lo que decimos con... con... con el tema de mujeres, es decir... hay que... hay que... tienen que... tienen que ser asesinadas más mujeres para que nos demos... ¡No! O sea, lo que te quiero decir es que... eh... si bien yo tengo que armar una lucha y me tengo que visibilizar... ese otro... también debe estar abierto para... para mirar, para observar, para acercarse, o sea... tiene que ser una realidad... Claro. De ir y vuelta, porque si no... yo estoy... que es la sensación que tengo un poco, o sea... yo todo el tiempo estoy como migrante poniendo el tema, poniendo el tema, poniendo el tema... cuerpos racializados, migraciones que pasan en la frontera sur española... O sea, todo eso... y de repente... Tú esperas un espacio donde no tienes que estar llevando toda esa mochila... Constantemente tú me explico... Exactamente. Entonces, hay pocas razones... no digo que no haya... ojo, que hay, que los movimientos sociales están ahí... y que trabajan, o sea, no pasa por ahí, pero... pero sí como... como... y sobre todo con... 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 con el movimiento de diversidad sexual, es como... eh... la intencionalidad de conocerse un poquito más, ¿me explico? Porque eso... eso es lo que yo he hecho en falta, y me imagino que... otros movimientos también lo echarán en falta, no sé... Será que yo estoy un poco así como muy metida en este tema, pero... No, no, es interesante. Pero... No sé. Entonces eso... Eso está... Yo siempre sabes que estoy cogiendo ideas... para... para ir ahí aprendiendo... y demás... Pero hemos casi una semana agotadora... de actividades... pero muy satisfactoria, la verdad que sí. Ha estado súper bien. A mí ya, por lo menos, ya esta semana que viene, ya... se acabó... en... ya empezamos con otras historias. ¿Y qué... qué te toca ahora? No, ahora mismo esta semana no tengo... nada. ¿Tú tienes las cositas de la semana que viene? Eh... uff... sí. Tengo... O sea, que no te veo. No me ves el pelo esta semana. Muy bella. Sí, no. Sí, no. Pude estar mucho afuera. Por ejemplo, tengo en... en la agenda de trabajo... Uh-huh. En Rivas tengo... Cineform. Una mesa redonda. Este... ¿Qué más hay? Eh... Un taller que dar como inmigrantes. Abrimos el trabajo de inmigrantes transgresores. Tenemos una serie de talleres para trabajar migraciones y cuerpos racializados, fronteras. Y eso va a estar súper chulo porque para nosotros es súper potente en tanto que nos va a permitir como hacer un proceso. Y claro, hay mucha gana, mucha fuerza. También, eh... es un reto para nosotros en tanto que si bien los activistas trans, lésbicas o bolleras, este... Estamos ahí, yo y el Alex, pero tampoco somos la gran masa, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como ir a buscarlos, es mirar, es identificar, es ir a los espacios y eso ha sido como... Como... Darnos cuenta de algunas otras cosas que... Eso, que no estamos presentes. Y los pocos que estamos presentes, eh... Quizás también tengamos otra posición porque a la larga somos gente que venimos del activismo desde nuestros países, pero también somos estudiantes. Entonces, ¿qué pasa con esos otros migrantes que... Que están en la periferia, o sea, que están dentro del trabajo doméstico? Ya. Este... O compañeras trans que están dentro del trabajo sexual, o que están haciendo trabajo con mayores. O sea, todo este trabajo precario que estamos las migrantes... Pero han hecho ustedes un trabajo de campo, de todo eso. Sí, estamos eso, identificando, mirando, acercándonos un poco, entonces... Qué bueno. Y claro, la estrategia de acercarte también es un poco delicada, ¿no? Porque... No todo mundo quiere abrirse, ¿no? O sea, es decir, a contarte de su vida personal, o... O... Porque claro, yo puedo ser muy visible, pero hay otras personas que no lo son, ¿no? Entonces... Es difícil el límite ahí. Es muy difícil. Entonces eso. Y eso. Y esta semana iniciamos el primer taller y estoy súper feliz, súper contenta. Porque además el equipo está... Está acomodando bastante. Por eso se lo digo a la gente. Sería chulo. Sería chulo, compa. Que vayan a ver. Yo también. Y así te veo. Qué bueno. Qué interesante eso. Qué bueno. Qué interesante eso. Pues sí. Me va a dar que pensar eso. De cómo uno tiene que... Darse a conocer y... También esperar que el otro le tenga en cuenta y trabaje la problemática, ¿no? O sea... Ayudarme no solamente que sepa que existo, sino además generar... ¿No? Claro. Es que... A mí, por ejemplo, en algunos espacios me ha pasado que... Y vuelve todo este tema como de la invisibilidad, ¿no? O sea, en espacios con gente española. No ahora es menos, pero antes, cuando recién estaba acá. Este... Una de las cosas que me pasaba es que estaba con gran cantidad de personas españolas y no se dirigían a mí. No me hablaban. A no ser solamente el saludo y cosas así determinadas. Pero... Yo me preguntaba... En principio decía, bueno, no me conoce. Pero después comencé a percibir que era sistemático. Entonces, esas eran unas de las cuestiones que... En principio como que no me daba cuenta, pero ya luego... Este... Decía, no puede ser. Y claro, en cierta manera yo lo sentía, pero en el cuerpo, ¿no? O sea... O sea, como una especie de rechazo. Tampoco decía nada, ni hablaba, pero... No te integraban en la cosa. Claro, no. Y entonces no sabía ni... O sea, claro, y somos culturas distintas. O sea... Entonces, a veces me costaba entrar y alguna vez que entraba... O sea, me tocaba como hacer un esfuerzo para entrar. Levantar la voz. Decir frases sumamente directas. Entonces... Yo cuando te conocí, te escuché. Bueno... No... Yo no hablaba, yo estaba flipando directamente. Bueno, es que tú y yo era otro rollito. Yo estaba con otra intención. O sea... La cuestión era ligar, vamos. No, no, no. Son bromas. Sí. Sí. ¿Y tú cómo percibes? Pero sí me acuerdo de esos espacios. Sí. Yo me acuerdo de coincidir contigo. Claro, que a mí no me pasaba lo mismo que a ti. O por lo menos no sentía lo mismo que tú, porque no... No venía... Bueno, no venía del extranjero. Puede decirse que sí. Claro, porque ahí también tú tienes tu... Tu venita, ¿no? Sí. Sí, sí. A mí me pedían papeles. Siendo de Canarias, me pedían los papeles también. Hasta que aclarabas que era de Canarias. Y entonces decían, ¡ay, qué simpática! Era otro trato. Pero sí que... No, yo no me sentí así nunca. Vamos, no. No lo recuerdo. Si es que al final lo que siempre decimos, las cosas estas son... Es como cuando hablamos de... Lo que decíamos antes de que... De que... Lo que te cruzan... Cuando a ti te cruzan... Como por ser negra, por ser latina, por ser mujer... Por más que el otro quiera ponerse en tu lugar... No es... No es posible, porque no le cruza. No... Nunca llega... Ya solo trabaja... Eso es lo que te he comentado antes que trabajamos en el sindicato. Cuando hablabas con los compañeros que querían participar... Entonces... Yo les decía... Yo tengo que... Yo sí tengo que indicarle o enseñarle... Por ejemplo... Yo qué sé... Compañeros que trabajan en empresas... Y yo les digo... Tenéis que ver si vuestras compañeras tienen problemas con mujeres... Entonces... Ellos... Lo que ven así... Muy a golpe es... Pues una violencia... O sea... Un golpe, lo que sea... Entonces... Uno le tiene que explicar dónde tiene que mirar, ¿no? Qué es lo que tienes que ver para que... Para que... Localice... Si esa chica tiene algún problema relacionado con el machismo... Si ella no abuso de poder y demás... Porque si no... No se van a enterar porque ellos... Claro... Como con sus privilegios... Ellos nunca... No han sufrido eso... No saben qué significa una mirada... Una mirada incómoda, por ejemplo... No sé... Y cuando tú les dices... Observen cosas que... Que... Yo les veo cara de... No sé qué me estás contando, de verdad... O... Sí, con cara de mucho interés... Pero de... No sé si voy a ser capaz de percibirlo... Y es por lo que decíamos... Porque no... No les cruza... Entonces... Si bien... Lo que decía antes... Si bien... Ellos también... Tienen que trabajar... No tienen que esperar que yo les cuente... Cuál es mi problema... En qué situación me encuentro... Tiene que haber un momento... En el que yo explique... Qué es lo que me está pasando... Para que ellos... Elaboren esa agenda... Que tú comentabas antes... Claro... No sé... Digo... Claro... Es que eso se da constantemente... Claro... Es un diálogo de ida y vuelta... O sea... Intentar conocer al otro... O sea... Por eso te comentaba... Que lo... O sea... Por supuesto... No estoy en contra... Mucho menos... Del comentario de esa amiga boliviana... Que es verdad... Que... A estas alturas... Ya estaría bien que los... Los gobernantes de turno... Tuviesen una... Muchísimas... Se implicase muchísimo más... En la lucha contra... La violencia machista... Eso está claro... Pero... En casos así... Pequeños... Como estoy diciendo... De trabajas con gente... Que quiere... Involucrarse en el tema... Hay cosas que... Ni las perciben... Claro... Ya... De esta manera... Es... Trabajito... Y... Y... ¿Cómo? ¿Te viene bien que esté...? Te cuento una curiosidad... En la charla que dimos en el sindicato... Fueron casi unas... Veintiséis personas... Pues eran veinte hombres... Y cinco mujeres... Veintiséis mujeres... Veintiséis mujeres... Sí... Claro... Que eso lo valoramos... Positivamente y negativamente... ¿No? Dijimos dónde están las compañeras... Vale... Que se nos ocurren muchas razones... Que la causa más que tienen las cargas familiares... O... Cuidar a algunos... Que siempre se te ocurre que... Que... Hay un impedimento... Por supuesto no es el desinterés... Sino que... Nuestras vidas son mucho más complicadas... Ya... Pero también es verdad que... Había muchos... Hombres... Y... Eso también nos gustó... Y... Por saber qué decían... Bueno, bueno, bueno... Super participativo... Sobre todo escuchaban... Que es lo que más... A mí me gusta mucho más... Que... Que escuchen más que... Más que hablen... No, no, bueno... Sobre todo escuchando... Muy atentos a lo que decíamos... Y... 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 Son conscientes de esa realidad... Nadie... Nadie te mira con cara de qué me estás contando... Y eso no es cierto, ¿no? Porque... Nosotros que hablábamos en la charla... Veníamos a hablar de... La precariedad en el trabajo... De... Esa vida laboral... De una mujer que se ve... Abocada a los contratos parciales... ¿Sabes? A... A esos sueldos míseros... Más unas cargas familiares... Y luego... En el final de su... En su jubilación, ¿no? Que sea una porquería... Porque su... Vida laboral ha sido bastante precaria... O sea que... En todas las etapas... Vamos viendo como... La conciliación familiar... Ya te digo... Como... Tenemos esas desigualdades... Que todavía... Se están dando... Y bueno... Ya está... Que las quedemos... Me alegra que hagas esas cosas... Sí... Sí... No es que sea yo un artista en eso... Dar charlas... Pero estuvo muy bien... Las compañeras estuvieron muy bien... Sí... Pero ya te digo... Ya... Esta semana ya sé que descanso un poquito... De... De toda esa historia... Nos vamos a ver entonces... En un ratito... Sí... Sí... Intentaré ir a... A tu actividad... Sí... El otro día me decía... Ana... Y dice... Yo no sé cómo Leti te aguanta... Porque no te veas pelo... Y le digo... No, es que tenemos la suerte... De que Leti también tiene sus actividades... Ya... Y entonces nos cumprimentamos... Que si no... Claro... Y porque... No... No sé... Porque... Entonces... Respetamos el espacio de cada una... Claro... Ayer justo... En la fiesta... Nos decía... Me decía... Un compa... Compañero... Me decía... ¿Y Pili? Nunca veo... Nunca veo a Pili... Y durmiendo... Pili súper cansada en casa... Entonces... En algún momento... Hemos también con ellos conversado el tema de... La pareja... De la pareja... Me dice... Este... Pero... Que no venga ella... Digo... Para nada... O sea... ¿Qué le voy a decir? Ha trabajado toda la mañana... Viene con... Súper cansada... Pero... En general... La gente no me ve cuando no estoy... Pero cuando estoy tampoco me ve... Sí... Eso también es cierto... Entonces... Este... Y... Y en eso me decía... ¡Ay qué bien! Me decía... Porque... Yo he tenido la experiencia contraria... Me dice... Me dice... Claro... Entre chicos... Me dice... Parece que fueran como... Por ser chicos... Más... Abiertas... Pero también sucede que... Que... Como que te exigen... Dónde estás... A qué hora llegas... Que por qué no vienes... Le digo... Bueno... Yo tengo por suerte... O mucha suerte... Pero... No... O sea... Es verdad que nos vemos poco... Pero las veces que estamos en casa... Lo disfrutamos mucho... Y... Y claro... Dice... Eso a mí... Él decía... El que no esté mi pareja constantemente... Yo tendrá un pleito... Me decía... Pues... En mi caso... No... O sea... Incluso le digo... Con Pili... Elaboramos a veces... Anticipadamente... La agenda... Eh... Qué vas a hacer... A veces... Yo... Le comentaba... Yo a veces puedo ir... O no puedo ir... O ella a veces me acompaña... O no... Pero realmente... Eh... Tampoco es un problema... Pero... Y no te pasa que cuando lo cuentas... Te miran... Dicen... Pero... Qué raro... Que... Que tengáis esa relación... De... A veces... A veces creo que no me creen... De hacer las cosas... Sí... Yo también a veces... Yo creo que mis compañías de trabajo... Hay veces que se creen que no tengo realmente pareja... Porque... Como... No te ven... Ya... Pero... Yo qué sé... No... Lo hemos hablado en otras ocasiones... Son... Eh... Como... Formas que uno se... ¿No? Que uno se crea... Uno género... O sea... Va formando esa pareja como le apetece... No es la convencional... Lo que a veces decía esta muchacha... Qué... 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 Qué daño ha hecho el amor romántico... ¿No? Cuando... Ya... Tienen que ser... A todos juntos... Tenemos que estar de acuerdo en todo... Eh... Y... No... Realmente sí contamos... Pero... Respetamos... Yo me alegro mucho... Eh... Porque... A veces veo relaciones que... Digo... Uff... Qué estrés... Yo tampoco podría... Si tú no fueses... ¿Cómo eres? Qué estrés... Llamándome todo el rato... ¿Dónde estás? Tengo que estar contigo... No sé... No... Yo no aguantaría... No aguantaría... A la tercera yo digo... ¡Hasta luego! Claro... Claro... Porque... Somos bichorreros... En definitiva... No... Pero... Yo creo que... Yo creo que es muy sano además... Sí... Porque si tú estuvieras... En todos mis espacios... Es que... Es que... Tanto venía... En los espacios de trabajo... O... De activismo... Y en casa... Jo... Tampoco... Aunque realmente... En el pasado... Sí... Viví eso... O sea... Que trabajábamos juntas... Por el activismo... Imagínate... Ocho horas de trabajo... Y... Juntas... Pero estaban en otra relación... Sí... En una pasada... En una relación pasada... ¿Sería por la edad? No sé... La primera relación... Sí... Eso sí... La primera relación... Pero tampoco lo viví con... 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 Abrumada... O sea... Si bien estábamos... Tanto en el activismo... Como en casa juntas... Tampoco... Se convirtía en un problema... O sea... Que también... No sé... No sé de qué dependerá... Pero también... O sea... Que me adapte... No sé... La edad... No, pero... Yo creo que si ahora... Estuviera que... Tuviera que compartir contigo... Algo parecido... Yo creo que tampoco... Me... Sería un problema... Vamos... No creo... No sé... Tendría que... Volverlo a vivir... Para ver si es... Pero finalmente... No sé... Pues a mí... No... A mí me gusta... A mí me... Me gusta compartir contigo... Momentos... Espacios... Y también me gusta... Bueno... Tú sabes que me encanta estar sola también... Sí... A ti te... Me gusta... Tener mis momentos sola... O con... Con otra gente... Yo sé... Y en otras relaciones que he tenido... Lo he necesitado... Yo creo que han fracasado por eso... ¿Por qué? Porque no tenía ese espacio... Porque no tenía ese espacio... Y entonces... Fíjate... Me acuerdo... Pasó una tontería... Pero estoy pensando en la hora... Y yo creo que... Si bien no tenía la capacidad de marcharme... Estaba... Pero no estaba... ¿Sabes? Eso es fuerte... Sí... Me aislaba... O sea... Estaba con la persona... Pero... Como no podía irme... Porque... Tendría que dar muchas explicaciones... Además... Yo creo que... Nunca lo hubiese entendido... Nunca lo intenté tampoco... Entonces me iba igualmente... Pero... He estado allí... Chicamente... Pero no estaba... Sí... Eso lo aprendí desde pequeña... Eso lo he pasado con mi madre... Ya... No... 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 No...